Ok, si supieras Me he engañado Pero no te he dejado de amar Tú no sabes lo mucho que te amo No es lo que estoy dispuesto por ti Mi dolor se quedó en el pasado Y contigo ahora quiero vivir Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi existir Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi existir Cuando llegaste a mi solamente Solamente pensaba en ti Siempre estabas vagando En mi mente Y yo me desvelaba por ti Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi existir Cuando llegaste Cuando llegaste me di cuenta Me di cuenta de que todo cambió Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Sabrías que doy mi vida por ti Cuando digo que eres mi existir Cuando digo que eres mi existir Cuando digo que eres mi existir Si supieras lo mucho que te amo